en la clasificación para la euro 2024 la selección de francia estrenará nuevo capitán se trata de kilian mbappé que ante el retiro de la selección de varán y lloris ha sido elegido por didier deschamps como el nuevo capitán del seleccionado francés una decisión que preocupaba mucho en francia no porque dudan de mbappé sino porque el jugador elegido naturalmente por el recorrido que tiene tendría que haber sido antoine griezmann la prensa francesa y medios internacionales apuntaban a un cabreo monumental de griezmann al ser relegado como segundo capitán y poner por delante mbappé se esperaba un vestuario completamente roto pero al parecer la situación es diferente mbappé ha sido consciente que para evitar conflictos por su capitanía era necesario conversar lo que sucedía con griezmann los dos jugadores han tenido un cara a cara y han expuesto sus puntos de vista el 10 de francia entiende la decepción que pueda tener griezmann por no ser el capitán pero asimismo mbappé le ha dejado claro que cuenta con él como su mano derecha para liderar al seleccionado galo tras esta reunión los dos futbolistas han decidido dejar este episodio de lado y ahora se concentran para los partidos de su selección así queda demostrado por las reacciones de griezmann en los entrenamientos tranquilo sonriente incluso bromeando se ha visto el jugador del atlético de madrid gran reacción por parte de las estrellas de francia por el bien de su selección